Perdieron gran parte de la vida por causa de las drogas, ahora tratan de recuperar el tiempo perdido. Estos hombres tienen en común haber llegado a lo más bajo, vivir en la calle, morir en cada dosis y enfrentar el rechazo, o peor, la indiferencia de la gente. Hoy lo recuerdan solo como parte del pasado, pero no todos sobreviven para contarlo. Se trata de la cuarta generación de graduados de la comunidad terapéutica de rehabilitación. Adulfo comparte su experiencia. Para mí lo más difícil que tuve el tiempo que yo anduve en la calle es haber caído en el alcoholismo, en un grado que verdaderamente anduve vagando, eso fue lo más difícil. ¿Físicamente se sufre hambre, por ejemplo? En sí sí se sufre hambre, se sufre hambre. ¿Frío? Hambre, frío, porque muchas de las veces somos tantos los que andamos metidos en la droga y en el alcohol, que muchas de las veces la gente ya no nos quiere ni brindar de un apoyo. Ni siquiera un alimento. Nada, nada. Nuestra autoestima se baja a lo más bajo, porque muchas de las veces ya ni para acercársela a la gente. Luis Felipe tiene 48 años, pero sus ojos se llenan de lágrimas al recordar momentos de la infancia. Quería yo allá hacer, este, este, trabajar desde, en petróleo, como, como, este, allí en, desde zona, Allí, y como todos, todos los días, en esto trabajaban, y porque no creyeron en mí, por eso perdí todo. la recomendación a los jóvenes y niños no entrar al mundo de las drogas porque difícilmente se sale de él pues de que tengan la comunicación con sus padres y si hay esa ignorancia de ella o de él de allá para acá pues simplemente que se animen a hablarles porque muchas veces no entendemos los problemas de ellos y si hay ignorancia entonces pues más que nada que le hagan algo para que traigan la atención y para que eviten esto desafortunadamente no nacen los hijos con un manual entonces tenemos que ir aprendiendo entre aciertos y errores hace algunos años yo me acuerdo que los padres se nos pasaba la mano de dureza con los hijos pero nos hemos ido al péndulo al extremo completamente opuesto y ahora los hijos hasta les pegan a los padres y además mandan los papás les tenemos miedo a los hijos porque no ponemos atención desde muy pequeños para enseñarlos a a tener límites a cumplir reglas se les da todo lo que lo que ellos quieren a veces impedirlo y menos mereciéndoselo o ganándoselo entonces a veces los queremos enderezar cuando ya están en la adolescencia y es casi casi que imposible en cuatro años más de 900 personas se han recuperado con el apoyo de la comunidad terapéutica de recuperación en Tijuana Carlos Linaldi reportero Unirradio informa